José Bouno, ex presidente del Congreso de los Diputados, ha expresado su rechazo y el de muchos socialistas a la presencia de Podemos en el gobierno. Asegurando en una entrevista en el programa La Hora de la 1' de TVE que muchos socialistas estamos a disgusto con Podemos en el gobierno. Podemos no pinta casi nada. Son como el jugador de Tute, hacen una y se cuentan 20, o 40, ha dicho José Bouno en unas declaraciones que han molestado mucho al partido de Pablo Iglesias. Además, Bouno ha atacado directamente a Podemos asegurando que es un partido que está diseñado al servicio de un matrimonio refiriéndose a Pablo Iglesias y Irene Montero. Hemos llegado a un acuerdo con Podemos pero, oiga, no lo hemos hecho a gusto. Es un partido radical y son comunistas al estilo más antiguo, generando odio. El socialista también se refirió sobre la inviolabilidad del rey afirmando que debe modificarse la legislación para que se su antigua ya deje de existir. Estoy totalmente de acuerdo con quienes abogan por suprimirla. Sobre el posible regreso del rey emérito, espetó, si quiere volver. Tiene todo el derecho. Ahora bien, ¿a dónde vuelve? Volver a la zarzuela sería un verdadero disparate.